Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, los batracios, el William de Poray, ¿dónde estás? Bueno, aquí... que no hay lava Ah, estás aquí ya ¿Cómo? ¿Dónde no hay lava? ¿Aquí? A que no funciona la mierda, que ya, tío No va Vamos para allá, a ver Ay, esto no es vacila Me cago en el teleporter Qué coñazo, ¿eh? Hola, hola, hola Es que con la nueva actualización esta, como que hay 100.000 cosas bugueadas Y es un coñazo Lo que antes iba bien, ahora va mal Y lo que antes iba mal, si va yendo mal Se arregla, es muy poco eso Es que no extrae lava Pero no extrae lava porque no le sale de la punta de las... Tienes lava ahí abajo Es que... Voy a tener que cambiarla otra vez, de sitio Pero ¿por qué narices no funciona? Porque se habrá acabado la lava que tenía aquí A ver, ¿dónde has dicho que había cells de lava? Las he gastado ¿En qué? En lo de fuera Ah, muy bien ¿Para qué las querías? A meterlas aquí para que sigues esto funcionando Vaya No te caigas abajo, no te caigas abajo ¿Ha caído? No, no ¿Y de la magia? ¿Podemos hacer algo de la magia? ¿Por poder? Sí Pero quiero hacer unos golems ¿Pues haz golems? Quiero golems, sí Lo he dejado de decidir Quiero golems Me parece bien Vale, esto está aquí Willy el mago Quiere golems ¿Dónde la pongo la acuario aquí? Que tiene la vida de sobra Pero es que se está... Se está agotando esta fuente de lava Está... A ver esta Aquí, aquí mola Aquí hay piscina Aca Aquí tiene que ir bien Supongo yo Riau ¿Y una otra tubería? Riau 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 Raranga Uno Vale ¿Ya funciona? Debería ¿Está saliendo? ¿Ahí entra? Uy, va Sí Vale Vale Vale, vale Voy Aquí hay Oh, mira metal ¿Esto qué es lo que es? Más lava por aquí Vale, voy Ya está Lol ¿Qué ocurre? Nada Que estoy aquí Una mina Aca Me voy Muy bien Ajá Magnífico Vale ¿No queríamos hacer una central nuclear? Se me ha bugueado esto de mala manera Sí, pero tengo que mirar con esa Estaba bugueado Tengo todo bugueado Nada me funciona No me abres baúles No me abres las cosas ¿Sería? Sí, no Ahora me lo abro todo junto Espérate Muy bien Todo por los baúles Genial Metra de transporta Ajá Va súper bien esto, eh Me comentan ¿A ti qué te falta? No tienes nada Dame semillas Saca mariposa Ahí está Bien Vale Ja 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 Que bien Ah, vale Esto de repente Ha dejado de coger madera ¿Sabes? No me pregunto No sé por qué Pero ya no Solo recoge semillas y manzanas No recoge madera Y antes sí ya recogía madera ¿Antes cuándo es antes? Cuando lo puse O sea, como que hay 10 de madera aquí Pero de repente dijo Ah, pues ya no cojo más madera Igual es que hay que hacer otra cosa Pues ya Se llama Ja, ja A ver 35 Aquí tiene que estar Esto El Forrester Necesito Una de estas Y cuatro de diamante Pues lo voy a hacer A ver si funciona ¿Vamos a dormir, Willy? Eh, sí Un momento que estoy aquí Voy a dar un bañito Mientras Estoy aquí para hacer golems Uy, uy, uy ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Golems ¿Qué golems vas a hacer? Golems Mira Imperito Yo te había apuntado Eso de los golems ¿Lo busco? Aquí Creo que más o menos Lo tengo Espera un momento Que voy a comer un filete Que así que muero ¿Cuántos son de cada? A ver, no toques nada No, no, no No estoy tocando nada Tienes las gafas puestas, ¿no? Pues ya está Yo me voy a hacer lo mío Si te parece bien No, no No tengo las gafas puestas Ah, pues ponte las Y así sabes cuánto Estás metiendo de cada Me da todo el miedo Porque empiezan a salir Bichos por aquí ¿Cómo que bichos? Y como salga un golem De estos Nos ventila No A ver, ¿qué me hacía falta? Para hacer, por ejemplo Esto Ajá ¿Y para esto? No, no Esto no Esto ha sido un fail ¿Qué pasa? Vale, por lo menos Ya fracasamos otra vez ¿Y esto no son los golems? Es decir, esto Esto son Esto no son los golems Vaya Para hacer Unos círculos rojos Vale, pero No tienes que Investigar los golems Primero ¿Eh? ¿Eh? No tienes que Investigar los golems Primero Ya, por eso digo Pero que no sé Como se investigan Imperito Eso lo has metido tú ahora Yo no he metido nada Eso ya estaba ahí Por eso pensé que estabas Investigando los golems A ver Voy a poner mi libreta Libreta La libreta La ha perdido La ha perdido Dios mío Cata las tuve Willy Ha perdido mi libreta Tío A tomar por culo La magia La magia La he encontrado Willy La he encontrado Bueno man Ya la tengo Mi libreta A ver Golems ¿No? Sí ¿Qué tipo de golem quieres? Quiero un golem Cualquiera Ah, uno Te da igual, ¿no? Con tener un animalito Así para que te entretenga Tiene suficiente Vale, vale Estoy aquí buscando Tengo las botas Por aquí He desarrollado La golem Animation core Eso ya estaba desarrollado Ahí, en la mesa No, porque lo acabo de aprender Mentira, porque lo vi yo antes No Lo acabo de aprender Vale, no encuentro esto De los golems ¿No? No No sabe hacer golem Yo lo tenía que apuntar Pero de repente Me faltan ojos aquí Pues vaya Ojo Pero vamos Que se investiga ¿Qué coño? Metemos cosas No, no, no A dormir, a dormir A dormir, ya Te lo dije antes ¿Qué hay? No, no subas Ni subas Ni subas No subas Ven, ven, ven Ven para aquí Lo has visto, ¿no? Hay un golem en la ventana, Willy Lo has visto Tengo miedo Vale, si hacemos una salida Por aquí En plan túnel Diciendo acá atrás Vas a salir a la calle, Willy Ya, por eso es lo que quiero Enciendo mi sable de luz Golem ¿Viene o qué haces, Willy? Hola Está buscando mi sable de luz No lo tenía puesto Acabamos de comer Hay tres ¿Tres? Hay tres Dios mío Los paneles solares Golem ¿Viene o qué hace? Golem ¿Viene o no? No Golem Hay que ver cuál es primero la reacción de este golem ¿Qué? Hay que ver la reacción En plan Viene para acá Hostia puta que te crió Eso no pasa nada Eso está bien Vale, vale Está muy bien Y ahí trae otro golem más Estoy bugueadísimo Pero bueno, no pasa nada A por el de allá voy yo No, ya viene él Enfiladísimo ¿Dónde vas? Vale Ya está muerto Hala, a dormir Y ya no salen las Las tipas esas ni nada, ¿no? Las, ¿verdad? Los transformers Tampoco Sí, pero tampoco salen las Los emotes de chungos De las tipas La endergold Espera, que esto está Paradísimo aquí Como que ha desaparecido Vaya Del Gilmore of Gaia Pero haces tiempo que no funciona ¿Estás en cama? Sí Mentira Vale, no me dejaba No me dejaba dormir Estaba escuchando un ruido mazo de chungo Creo que eso era del Reciclador O sea, ¿qué ha petado? No Vale Entonces, ese ruido ¿De qué coño era? Creo que aquí ha entrado cosas No entiendo nada ¿Qué no entiendes? Hay una araña en casa, Willy Tenemos una araña Vale, estoy aquí en el tejado Voy a hacer esto Voy a hacer esto El forester Necesito un farm, por ejemplo ¿Y farm? ¿Cómo que se hacía? ¿Pero para qué? Madre mía Para que saque madera ¿Te parece? Bronce Es que no sé para qué lo queremos ¿No quieres madera? Ah, pues si no quieres madera Yo no lo hago Vale, vale ¿No nos fuimos un día a investigar? ¿O se me está yendo la cabeza? ¿Cómo? Un día nos fuimos a investigar, ¿no? Investigar Hace la hostia que nos vamos Mira, así hace un 3 o 4 pisades Mira, métete ahí Voy, voy Que no tengo Backpack lleno Me hago TP ahora Porque si no, flipa Déjame llenar el backpack Por un marcador mejor ¿Dónde? En la casa ¿Pongo un marcador que ponga casa? Claro, para que veas En qué dirección no hay que ir Necesitamos ir a la otra dirección Vale Suficiente Voy a llenar un poco la armadura La armadura Lo de abajo está apagado, ¿verdad, Willy? Ah, sí Sí, seguro Sí, sí Vale, vale Porque se ve como que no Llenado en todo esto Venga, afuera ¿Lo veo? Sí, como que Los generadores están así Los dos de arriba, por ejemplo A mí me parece como que no funcionan Pero que no sé Igual es cosa mía Que están bugueados Me hago TP, ¿vale? Ajá Ah, vale ¿Has cogido el teleporter? ¿El teleporter? Hola Hostia ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Bienvenido a dos batracios en apuros Bienvenido a dos batracios en apuros Ah, vale Lo siento Me me voy Hasta luego En fin Oye, tengo esto ¿Tú tienes tu backpack ahí? Bueno, estoy Eh, no lo sé Es que de repente tengo dos Como que lo metí en el... ¿Se duplicó? Sí Sí, aparte se me duplicó fijo Porque tienen la misma energía Tiro uno, ¿vale? Lol, 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 lol Qué lagazo, chaval Pero qué grande el lagazo que me ha dado A ver, ¿vienes o no vienes? Sí, sí Yo estaba detrás tuya Pero de repente Volaste Mira Enderpel Enderpel Y de repente Y saliste volando Pero aparte así, ¿eh? Qué bueno el rock, ¿eh? Hola ¿Qué hace? ¿Se empieza a escuchar más de radio ahí? Sí, sí Yo me escuchaba doble ¿Y esto? No te quería decir nada Pero sé Salimos por aquí, ¿no? Aparición estela Por donde tú quieras Estoy cogiendo carbón Lol Carbón aquí Y esto que es tin, creo Que no nos viene mal Que luego gastamos todo Se nos daban dos episodios Por hacer un poco de algo Y, oh, es que no tenemos carbón Ah, es que no tenemos nada ¿Te sigue? No Pero me hago TP ahora No te preocupes Estoy cogiendo esto ¿Has encontrado algo de... Bueno? Eh, no Bueno, la salida Ah, vale Ajá Ahora sí que te sigo, ¿eh? Vale Vale Vamos a subir ¿Y esa piedra azul qué es, Willy? ¿Piedra azul? ¿Ese mineral? ¿Piedra azul? ¿Te suena? No A ver ¿Qué es? No sé, voy a ver Hasta luego, araña ¿Qué es eso, tío? Eso es nuevo Hola ¿Esto? No sé A ver si está en mi mochila Patite Ah, es la patite La han cambiado Ya no es morada La han cambiado la forma Ah, mía Ah, ah Menuda excepción Peor, ¿no? Bueno, la excepción me he llevado, ¿sabes? Yo pensé que era algo nuevo Pensé que eran escamas... ¡Eh! ¡Claro! ¡Hala, hala! A ver, a ver, a ver Pensé que eran escamas de ballena Sí, escamas de balleno ¡De balleno! Ay, qué grande, Dory ¿Por dónde es? Pues... Para allá La casa está en dirección opuesta Hacia la nieve No me tires cosas ¿Hacia la nieve? ¡Hacia la nieve! ¡Hacia la nieve! Vamos a hacer eso ¿Qué? ¡Ah! Ya ¿Están atacando? No Aquí hay una cuevita Pero no la pasamos, por lo visto ¡Eh, eh! ¡Un pobrecillo! ¿Un? Poblecillo Madre mía Yo tengo ganas de mudarme, tío Y acabo de ver un respawn Debajo de un árbol Pero un respawn de que de arañas, ¿verdad? Mira, mira, mira ¿Y eso? ¿Esto es normal? Aquí ¡Lol! ¡Eh, un cofre! Sí ¿Qué es de cositas? ¿Lo cojo? ¿O lo has cogido tú? Yo no he cogido nada Nadieo Qué raro, ¿no? Vaya, aquí viene ¿Eh? ¡Fuego! ¡Pablo! ¡Eh, no! ¡Vaya, aquí! ¡Oye! ¡Hala, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Ay! ¿Qué? ¿Hola? ¡Bronce! ¡Pam! ¡Y obsidiana! ¡Me lo llevo! ¡Qué gasto! ¿Eh? ¿Qué pasa, Willy? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Qué sorpresa! Eso lo has metido tú, ¿verdad? En el horno Zanahorias Para mí ¡Qué horror! ¿No? ¿Qué había ahí obsidiana Un casco de bronce Y no sé qué? Porque ellos tienen hielo Y no se les joden los cultivos Y a mí sí, tío ¿Qué pasa? Tramposos Claro, como son la máquina Claro Como son el host ¿No? Ya se estoy robando A lo mejor A lo mejor la conexión Saca, perro Me mira raro el aldeano ¿Aldeano de qué? No sé, un aldeano ¿Eh? ¿What? ¿Dónde estás? ¿Eh? Un elfo ¿Dónde? Vale Lo que tiene detrás Que está ahí Parece el circo de gran sol Madre mía Ya lo vi Ya lo vi Ya estoy volando De aquí A ver Vamos a ver Aquí Las casas Y nos va Pero y este ¿Qué hacía aquí, chaval? La madre Que lo trajo ¿Dónde estás? Aquí En un tejado ¿Te he mirado Todas las casas? Estoy en ello Vacía ¿Tú las has mirado todas? ¿O qué has? Vamos, tío Aquí he encontrado Lo que es un apiario Aquí hay una mesa De crafteo Y libros Nada Yo es que entro Por los tejados A las casas ¿Qué pasa? Aquí hay un baúl Nada Este es donde estuvimos Que bien Se hará buena No, pero si Por ahí hemos venido Ya, ya, ya Me acabo de dar cuenta, Willy Tampoco hace falta Que te lo pongas así, ¿no? No, no, tranquila Eh, el elfo Me está disparando Joputa Joputa Mira, chaval Mira, chaval Puto legolas Había dos apiarios Mira Lo llevamos, ¿no? ¡Hala! Este tiene gente Y todo dentro Tiene gente viviendo ¡Obeja! No ¡Abeja ¡Abeja! ¡Hala! ¿Al cual? Hombre, claro Qué tiro, qué tiro Esto fuera Hola, ¿qué haces, señor de amarillo? ¿Y esta madera? ¿Qué clase? ¿Por qué tienen velas, tío? Porque ese es el apiario ¿Cómo no? Ahí va Y una puerta sin salida Esta puerta Que está A ninguna parte, güey Nacen por aquí El elfo me dispara Rompe, rompe, rompe Ya he roto Ultimos Yo me llevo las ganadorias, tío A mí Y las palatas A ver qué tiro De huevo Por supuesto Oye, Willy, vámonos No sé dónde estás, pero vámonos Ya, tú te has ido ya ¡Claro! No, no, yo estoy aquí Estoy en este edificio Os mira a todos Estoy aquí No, desde ahora los miras tú Ya mira, está aquí arriba Porque está aquí arriba El elfo me está disparando Through the window, chaval Vale, yo me escondería en un sitio ¿Ves miro la casa de madera? ¿Piedra? Hola No Voy Es que me dispara el elfo, tío Muy rápido Boul Hola, 28 de silver ¿De baúl? Y el libro Sí, sí, sí ¿Libro de qué? Eh, eh By the Witherrex Muy bien ¿Te lo has metido tú, no, gilipollas? No pone nada dentro No sé, a ver Que te hago la gracia y te lo leo Vamos a leer el libro del Willy A ver Troll Muy bien, Willy La putera es que pone By the Witherrex Nada más Ya, ya, ya Me he dado cuenta ¡Mendrugo! Te ha salido mal Te ha salido mal ¿Matamos al elfo o qué? No, que me mata Venga, va Sí, espérate Que estoy muy loca Total ¿Qué puedo? Tengo un super bastón Ah, pues disparale ¿Le disparas o qué haces? Hijo puta El elfo, chaval Porque viene por mí siempre El elfo es esta bugada Es que no entra en los daños ¿En serio? No, se acaba de cargar ¡Lol! Se ha cargado un cristal Se ha cargado un cristal con un flechazo ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Pero por qué me dispara a mí, tío? ¿Qué le has hecho? Te hago TP Te hago TP Sí Vámonos de aquí, tío Esta zona está maldita Vamos pa' allá ¿Y esa montaña, tío? ¿Montaña? Una que hay con lleve Con lleve Hielo y nieve, lleve ¿No lo sabías? Sí, sí, sí No lo sabes A ver ¡No, hombre, lobo! ¡No, no! ¡Corre, maldito! ¡Me persiguen! ¿Vale? ¡Que no lo hago ni el f... ¡Uy, qué hostia he quedado! Vámonos ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¡Hay hielo! Pues es lo que te he dicho Que hay lleve Hielo y nieve ¡Hay hielo! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Subimos o qué? No sé Hola, ¿qué hace? ¿Tiene frío o qué hace? Quiero subir, sí Escucho ¡Eh! ¿Me has dado? ¡No, no, no, no! ¡Ay! Una rata, me cago en su padre ¿Qué pasa? Nada, un fantasma que estaba aquí ¿Dónde estás, Willy? Aquí picando para subir arriba Y conquistar la Antártida ¿Y por qué hay iluminación aquí? Oye, si me das unos muslitos de pollo ¡Ah! ¿He salido? No, me está atacando un fantasma Casper Oye, tío Que no dejo de quemarme Al agua ¿Dónde estás? Me hago TP Aquí estoy picando A ver, dame zanahorias Y sigues picando Coge las Están detrás tuyas Venga No, nos vemos a tu canal Willy Seguir picando tu canal Y no Oye, ¿por qué me tiras cosas? Porque no tenía hueco para la zanahoría Ah, yo sí Pues tiro esto La faga, fuera Ahora, nos vemos a tu canal Pues nada, chicos Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto ¡Hasta luego!